Jerecuaro, municipio de Guanajuato que se encuentra al sur, colinda con Querétaro y Michoacán. En él habitan alrededor de 50.800 personas y pertenece a una de las zonas más conflictivas del estado. La ubicación geográfica de Jerecuaro, muy cerca del estado de Michoacán, ha sido uno de los factores señalados por las autoridades de Guanajuato cuando se habla de la inseguridad y la violencia en el municipio. La zona sur de Guanajuato ha estado íntimamente ligada al crimen organizado. Desde el asentamiento de operadores de cárteles del narcotráfico hasta infiltraciones de delincuentes en los mandos de seguridad. Aunque desde el martes por la noche el municipio de Jerecuaro estuvo en los titulares de la prensa local y nacional por el asesinato del alcalde electo Rogelio Sánchez Galán, los casos de violencia llevan años registrándose en esta zona del estado. Sánchez Galán compitió en esta elección con el Partido Verde Ecologista de México, pero ya había sido presidente municipal con la bandera del Partido Acción Nacional durante el periodo 2009-2012. Durante el periodo que estuvo al frente de la administración Rogelio Sánchez se dio el operativo de la Procuraduría de Justicia del Estado en el que se detuvo al entonces director de la Dirección de Seguridad Pública, Marco Antonio Terrazas López, al ser señalado por las autoridades estatales como colaborador del grupo delictivo La Familia Michoacana. Terrazas López fue el segundo director de seguridad en Jerecuaro. Fue nombrado por Rogelio Sánchez, entonces presidente municipal, después del asesinato del que fuera el titular de la dirección, José Antonio García, secuestrado a principios de abril del 2011. En mayo de 2011, el gobierno estatal a través de la Procuraduría de Justicia del Estado, que ya encabezaba a Carlos Amarripa Aguirre, realizó operativos para detener a policías que presuntamente estaban coludidos con el crimen organizado. Sin embargo, una semana después de la detención de elementos de la Policía Preventiva de Jerecuaro y Coroneo, un juez local liberó a los involucrados al no tener pruebas suficientes para atribuirles los delitos señalados por la Procuraduría de Justicia. Entre los policías que fueron liberados en mayo se encuentra Jorge Gallardo Hernández, quien fue director de la Policía Preventiva y subordinado de Marco Antonio Terrazas, pero luego fue detenido nuevamente por la Procuraduría al vincularsele con el grupo criminal de los Caballeros Templarios. En junio de 2011, elementos de la Policía Federal capturaron a ocho presuntos líderes de los Caballeros Templarios en Jerecuaro. En el mes de septiembre del mismo año aparecieron mantas en el municipio durante la gestión de Rogelio Sánchez, en las que se denunciaba abusos de autoridad y robos por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. A principios del 2012, la Procuraduría de Justicia detuvo a Armando Soto González, alias El Triste, señalado como líder de la familia michoacana en la zona sur del Estado. Las autoridades estatales afirmaron que se trataba del principal distribuidor de narcóticos vinculado a secuestros, extorsiones y homicidios. Un año después, en el 2013, la Procuraduría detuvo al exmilitar Uriel Sánchez Ramírez, líder del grupo criminal Los Caballeros Templarios, en municipios del sur del Estado. Jaime Serrano, expolicía ministerial, acusado de integrar una banda de secuestradores que operaba en la zona, fue detenido en Estados Unidos, pero cuatro años después de su detención, en diciembre del 2013, sale libre por falta de pruebas. En enero de 2014, el gobernador Miguel Márquez Márquez anunciaba que el gobierno del Estado se haría cargo de la seguridad en los municipios colindantes con Michoacán. El argumento presentado por el gobernador fue que las corporaciones de los municipios del sur colindantes con Michoacán no tenían la capacidad para garantizar la seguridad de los habitantes de municipios como Coroneo, Jerecuaro, Tarimoro, Moroleón, Uriangato y Yuriría. El 5 de febrero del 2014, un mes después de que el Estado se hiciera cargo de la seguridad en la zona, grupos armados atacaron a los directores de Acámbaro y Salvatierra en hechos diferentes. Una semana después de los hechos, se anunciaba la detención de los presuntos responsables del ataque en el Estado de Michoacán. A finales del 2014, policías ministeriales fueron recibidos a balazos en la comunidad Salto de Peña, en Jerecuaro, cuando aparentemente iban a cumplimentar una orden de aprehensión. El recibimiento terminó en una persecución hasta el municipio de Apaseoel Grande. En vísperas de la Navidad del 2014, la Procuraduría de Justicia anunciaba la liberación de una persona secuestrada en Jerecuaro y la desarticulación de la banda delictiva, que también operaba en los municipios de Celaya, Apaseoel Alto y Apaseoel Grande. Ahora Jerecuaro vuelve a estar en el ojo del huracán, con un hecho inédito en la entidad. El asesinato de un alcalde electo, Rogelio Sánchez y dos de sus acompañantes. Carmen Pizano, Zona Franca.